Dicen que van a darme el plomo por los triunfos que he logrado Que le han de vivir y que en la calle le han de con cuidado Que no confíen mucho en todos esos falsos amigos Porque al fin y al cabo no termina virado Dicen que van a darme el plomo por los triunfos que he logrado Que le han de vivir y que en la calle le han de con cuidado Que no confíen mucho en todos esos falsos amigos Porque al fin y al cabo no termina virado Y no sé por qué le molesta que esté generando Será que me tienen envidia Y quieren andar toditos como ando Pero que Dios me los bendiga Porque esto es hasta que Dios diga Hasta que el derriba lo diga Amigos traicionan, me dijo mi padre Hijo no seas malo, me dijo mi madre Le dije tranquila que saldrá delante Hoy tiene humilde y corazón gigante Y por eso en la noche a Dios le rezo Porque en cada traco siempre es el que ileso Y el envidioso que caiga en su peso Y aprendí a pararme en cada tropiezo Y cuando yo te necesitaba Dime dónde carajo estaba Cuando la comida faltaba La boca tú no me llenabas Y ahora tengo lo que soñé No es dinero y fama Nunca envidí, salud y vida me conformé Quería respeto y me lo gané Porque así se vive en el barrio Troje pistolas, problemas diarios Nuevos años en el calendario Ya no es calle, es un escenario Estoy bendecido, buscando lo mío Y no me desvío de lo que quiero lograr Estoy bendecido, buscando lo mío Y no me desvío de lo que quiero lograr Estoy bendecido, buscando lo mío Y no me desvío de lo que quiero lograr ¿De qué van a matarme? Pues díganme dónde se muere el hueón Que a mi familia no hombre fortuna Pa' todos los míos Y pa' todos los presos, libertad y bendición El majo no revela sus trucos Por algo trabajo en silencio Ahora todo envidia mi carrera Que me queda pa' delante Si es solo el comienzo Familia es familia, el negocio es negocio La música inyecta hasta los tiempos de ocio Porque compañeros hicieron mis socios Activo en la calle con todos mis peligrosos No hay que me bajes el level Mientras cedo en su movie es falsa Se alumbren por redes sociales Y en persona más de uno ataca Porque esto es hasta que Dios diga Hasta que el de arriba yo estoy bendecido Buscando lo mío Y no me desvío de lo que quiero lograr Estoy bendecido Buscando lo mío No me desvío de lo que quiero lograr Dímelo Nicky Gordel Otro rebelde en música Gordel Gordel Estás flotado Estás activado Ya, ya Dímelo Mike Voy de la casa Dímelo Mike Dímelo Mike Rompiendo Pa' las baby Y pa' los maleantes Ya, ya, ya Estoy bendecido Prandecido 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 Jajajaja 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 Acción.